Este es una pista de mega de Go 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 Where are you Power Ranger? Come on Where are you? Come on Come on Come on Go 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 ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Unidos todos vamos a ganar! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Unidos todos vamos a ganar! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers! ¡Vamos, Power Rangers!